Buenas y bienvenidos a Baraka Televisión, en la sección de Historia, en la que proseguiremos esa historia de Napoleón, como hicimos en Radio Guadalquivir, con Fachista. Yo soy petainiense triste, arroba petainiense triste, y creo recordar que nos quedamos hablando sobre cuando Napoleón ya es oficial, le mandan al frente para cubrir las rebeliones, espera que estoy viendo la cámara, para cubrir las rebeliones de Marsella, esas rebeliones girondinas, junto con las rebeliones monárquicas de Lyon, igual que surge la también monárquica de Bretaña y Lavendée, y bueno, en especial, como vosotros, bueno, algunos sabré, el punto álgido en el que empieza Napoleón y surge, es el asedio de Toulon, ese asedio en el que se revela la misma flota francesa, un tercio de la flota francesa, se revela contra la república, contra los jacobinos, y en el mismo momento en el que se revela, llega la flota inglesa y la flota española, creo, 40 barcos españoles con cerca de 8.000 soldados españoles, la flota inglesa con cerca de 2.000 soldados ingleses y 40 o 30 barcos, más tropas auxiliares de Cerdeña, Nápoles, incluso austríacos, creo que había algún regimiento, algún regimiento o alguna unidad austríaca, pero bueno, el tema, Napoleón empieza en esa ruta hacia Toulon, en ese momento era hacia Marsella, y es llegando a Marsella cuando Napoleón publica una obra, como si fuera una novela, no una novela, se llama La sopa de Bucler, y quiere, en esa obra lo único que habla es como propaganda, hacia la república, es una obra en la que insulta a los girondinos, y les dice que están perdidos, que su posición es totalmente precaria, aún teniendo ellos más cañones, y aún teniendo más tropas, la rebelión va a ser aplastada, y esa misma obra la ven los, ¿cómo decirlo?, desde las élites del partido Jacob, bueno, del partido, de la convención, la convención ve esa obra, la publican, tales como Maximilien, no, Maximilien no, el hermano pequeño de Robespierre, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y más en especial la publica Saliceti, Christophe Saliceti, que es como el patrón, o el, sí, el patrón de la familia Bonaparte, que es como el que acomoda políticamente a José Bonaparte, a Lucien, que es el hermano, y luego a Napoleón, en el tema militar, pues en especial por eso, es por lo que a Napoleón lo ascienden, bueno, no lo ascienden, directamente como que le otorgan el rango de comandantes de artillería, en el ejército que se encarga de la represión, pues no, la derrota de los, de los rebeldes girondinos, que son los que están en el sur, pues directamente Napoleón asume el mando de la artillería para el asedio de Tulón, ya ha caído Marsella, han caído las principales fuerzas girondinas, girondinas o federalistas, como se quieran llamar, y llega justo Napoleón para el asedio de Tulón, que es el problema, para los franceses, para los jacobinos, que Tulón directamente, no solo es una ciudad fortificada, sino es el puerto fortificado, es como vosotros, estaba por poner un mapa, pero me da mucha flojera, pero para que os hagáis una idea, es como el mar entra en la tierra, en un puerto natural, directamente, y tiene un montón de micropenínsulas y cabos que rodean la entrada al puerto, lo cual hace que sea como inexpugnable, que si algún barco quiere entrar en ese puerto, va a estar totalmente vigilado desde esas penínsulas, en las que hay fuertes menores, baterías costeras, de todo. ¿Y cuál es la situación? Que en el momento en el que se hace esa rebelión, en esa ciudad apenas está la marina, que es la única que se revela, pero con la misma llegada que he dicho antes, de británicos, españoles, sardos, y de todo, ahí ya tiene como una defensa de tropas regulares, y no solo regulares, sino bien equipadas, y con una cantidad de suministros que no se les va a agotar por esa misma flota, esos más de 80 buques de guerra, que no paran de llevar suministros al puerto, lo cual hace que, si tú quieres tomar una ciudad, lo que puedes hacer, si es de interior, por ejemplo, la rodeas y esperas que se mueran de hambre. ¿Cuál es el problema de ahí? Si los suministros no paran de llegar por barco, no vas a poder matarla de hambre. Y en esa situación, lo único que va a importar es destrozar o bien la fuerza que defiende dicha ciudad, o destrozas la ciudad. El asunto, eso solo se puede hacer con artillería. Cuando Napoleón llega al mando de la artillería del ejército en Toulon, se encuentra en una posición ultramente precaria. Y ahora me vais a perder un momento, porque tengo que hacer otra cosa. Ahora vengo. Bueno, volvemos, porque, perdonad por la interrupción, pero es que me habían llamado para una cosa. Pues eso, nos encontramos en una situación muy precaria para el ejército jacobino en el tema de artillería. Y en el tema de artillería nos encontramos en esa situación porque apenas tenían cañones, no tenían tampoco pólvora, ni siquiera balas de cañón. Eso es lo que menos tenían. Y lo que lo que hace Napoleón en el mismo momento en el que toma el mando de la artillería es mandar mensajeros oficiales y sostenientes a todo, todas las pequeñas guarniciones, pequeñas fortificaciones, fortines, plazas de ayuntamiento de todos los pueblos del sur de Francia. para requisar cañones que están en desuso o que directamente son viejos o están estropeados. mientras está mandando a requerir todos esos cañones crea una una forja en medio del asedio en la que se dedican a construir munición o sea, directamente el construir munición es derretir plomo para hacer una bola básicamente. También se dedican a reparar en esa misma forja cañones viejos o en desuso de los que he dicho antes y lo más importante que lo que hace Napoleón es de esos mensajeros mandar mandarles a buscar cualquier gramo de pólvora y es ahí donde entra una de las frases más icónicas de Napoleón que es la de que es la que le da de orden a los a esos oficiales y es la de el ejército puede estar 24 o 36 horas sin comer pero no puede estar no puede estar 3 minutos sin pólvora y es básicamente gracias a eso lo que consigue es ya poniendo más hacia adelante cerca del final del asedio pues consigue tener más de 100 cañones en el directamente apuntando a la fortaleza y sobre todo dos nada va a llegar crea dos baterías principales en un monte que mira al a la costa desde ese bueno poniéndonos en situación de en esa costa en ese puerto natural es donde están metidos están metidos los 80 más de 80 buques ingleses y españoles pues básicamente lo que pasa es que al colocar napoleón esas dos baterías de cañones en un montecito que hay cerca de la costa obliga a que el almirante hud creo que era hud sí tenga que mover esos barcos al puerto interior o sea justo donde está la ciudad al poner esos barcos ahí no tiene movimiento libre directamente los tiene de manera anclado y si tienen que huir rápido no pueden huir rápido pero sigue el asedio bien ningún barco ha sufrido daños nada después de eso el plan de napoleón consiste en tomar una zona que se llama leguilet que es una de esas penínsulas pequeñas penínsulitas cabos que se meten hacia el puerto el plan de napoleón consiste en tomar esos pequeños fortines o pequeños fuertes mejor dicho y emplazar ahí cañones de largo alcance con los que poder bombardear el puerto interior y si bombardeas el puerto interior y consigues fastidiar a los barcos que están ahí directamente los españoles y los ingleses solo tienen una opción y es retirado o se retiran o pierden los barcos y en el momento en el que se retiren van a evacuar soldados equipamiento y todo por lo cual directamente colocando cañones ahí se se vence el asedio en un solo momento ¿cuál es el problema? que Napoleón manda ese esa orden o sea ese plan al general cartó cartéaux que es el general al mando y el general directamente es muy reticente no ve el plan ni siquiera quiere hacer caso al plan porque directamente tiene dudas de lo que pueda pasar pongámonos en situación y es que es un general que directamente está al mando de ese ejército por por logros políticos no es un cartóx directamente era antes un pintor ni siquiera había conocido el mando militar menos en caballería en asedios no tenía ni idea ese hombre pues directamente empieza a dudar mucho de ese plan y en lo que Napoleón directamente quería cerca de 2000 hombres para asaltar esas fortificaciones que hay cerca del Eguilet manda nada más que cerca de 200 300 hombres para tomarla como se puede suponer el asalto es un fiasco y lo único que consigue con ese asalto es que los ingleses se dan cuenta de que ese es el punto débil de los ingleses que es lo que hacen los ingleses justo en ese momento envían refuerzos desde la ciudad envían más equipamiento más cañones zapadores y construyen ahí una especie de fortificación impresionante con dos baterías de cañones trincheras de todo eso incluso lo llaman después fuerte mulgrave mulgrave no me acuerdo como se llama exactamente creo que es así y los franceses lo llaman el pequeño gibraltar el problema con ese pequeño gibraltar es que directamente si antes no podías cerca de necesitabas 2000 hombres para tomar eso ahora necesitas pues muchísimo más pasa el tiempo y a a cartón lo lo expulsan del ejército directamente lo lo licencian si lo licencian y llega en creo que es noviembre del mismo año en el que está el asedio en el que mandan al general dugomier que ese si es un general experimentado que si ha visto batalla tiene instrucción militar y en el mismo día en el que llega al asedio dice bueno creo que está así escrito el único plan posible es el plan de del oficial bonaparte siguen 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 ese plan hacen preparativos colocan tropas para tomar la el pequeño gibraltar y cuando está están terminando ya los preparativos empieza a llover o sea pero una lluvia torrencial algunos dicen que directamente estaban esperando que lloviese para dar el asalto o directamente que cuando estaban dando el asalto empezó a llover pero el tema es que cuando empezó el asalto debido a esa lluvia los ingleses con toda su artillería y todos sus mosquetes emplazados en una posición muy buena no los pudieron usar porque no es como hoy día antes si llueve se te moja la pólvora no puedes hacer una mierda no dispara directamente la pólvora mojada no dispara y si dispara es con mucho retardo ¿qué es lo que ocurre? que lo único que pueden usar los ingleses y los españoles que estaban allí para defenderse bayonetas o el mosquete usándolo como cachiporra improvisada en ese momento pues los franceses con su superioridad numérica consiguen entrar como no reciben disparos efectivos asaltan y es en ese momento en el que en medio del asalto y el combate bayoneta Napoleón va con una segunda oleada como la reserva a apoyar el asalto cuando está apoyando el asalto un oficial inglés creo que es un oficial de granadero le da con una bayoneta le da en la pierna justo cerca del del muslo una herida que en ese momento casi todo el mundo vería como mortal porque hay la vena de esta no sé cómo se llama la vena pero es una vena muy importante que directamente la arteria más importante y te puede joder la vida casualmente no le dio ni siquiera le rozó la arteria no le pasó nada y se pudo recuperar bastante rápido de esa herida en cuestión de horas cayó el el gibraltar el pequeño gibraltar y horas después cayeron los fuertes menores que eran el Eguilet y el otro que no me acuerdo en el momento en el que caen esas dos esas dos pequeñas fortificaciones que dan directamente al puerto Napoleón manda a colocar piezas de artillería pesadas ahí con esas piezas de artillería empiezan a bombardear el primer barco que cae es un barco de suministros español o sea el primero que tiene que caer es español y explota por los aires porque es un barco que está transportado que transporta munición y transporta pólvora potoma explota y justo en ese mismo momento en en la misma ciudad de Toulon el almirante y todos los altos mandos del ejército de la coalición se reúnen y se reúnen para saber qué es lo que van a hacer ven perfectamente que la situación es insostenible y la única solución que ven evacuar con ese mismo con ese plan directamente Napoleón ha ganado la batalla cae la noche y mientras está haciendo de noche el ejército de la coalición evacúa se meten en los barcos e intentan los españoles las tropas españolas que había ahí quemar los barcos franceses porque los van a dejar atrás los barcos de línea para que no caigan en manos francesas los intentan quemar caen creo que dos no creo que caen cuatro o cinco barcos de línea pero por un error se les olvida o sea no pueden quemar el resto de barcos y la mayor parte de los navíos de línea que hay en el puerto de Toulon una vez que entran las tropas francesas que ya ven que no hay nadie ahí las tomen ¿qué es lo que pasa? huyen los españoles huyen los ingleses huye todo el mundo intentan huir también llevarse como pueden a la población de Toulon porque saben que van a venir y le van a dar una represión enorme pasó de esa represión pero los oficiales de la marina que se habían revelado que habían sido los que habían llamado a la coalición y las tropas de la marina que se habían pasado al bando realista huyeron así que no les pasó nada y luego ya hay una cosa que ya entra la política y sobre todo la propaganda británica y es ya justo en los años posteriores y cuando está ya el imperio responsabilizan a Napoleón sobre la represión de Toulon y pruebas no hay no hay ni siquiera de que se confirme ni que la desconfirme hubo represión sí creo que cayeron entre 500 y 600 personas fueron fusiladas cuando llegaron los republicanos a la ciudad y como como decirlo como recompensa a todos los que tomaron la ciudad le fueron otorgados como decirlo ascensos a Napoleón lo ascienden a mayor que en tan poco tiempo tiene su mérito además de que básicamente es su plan el que consigue ganar la batalla no solo ganar la batalla sino que no tenga tantas pérdidas Francia en esa batalla y ahí termina la batalla de Toulon es que podríamos entrar también en el tema de por ejemplo el general O'Hara que era un general británico en todo ese intermedio de mientras están preparando los preparativos para el asalto al pequeño Gibraltar intenta salir con una pequeña parte del ejército a dar un contraataque contra los franceses fracasa y justo cae contra una unidad de Napoleón en la que está Napoleón y se ve obligado a rendirse o sea el general británico que está con el ejército de tierra se ve obligado a rendirse y a poner su espada a Napoleón es una no es tan importante pero es una nota que se puede poner y ya pues como tengo tiempo bastante todavía creo voy a resumir también una cosa y es una vez que termina la la batalla de Toulon y ya sobre todo para meternos directamente en el siguiente episodio en la campaña de Italia y no tener que meternos en todas esas intrigas que llegaron antes de la campaña de Italia lo que sí puedo resumir es que una vez termina Toulon Napoleón lo destina lo destina o se destina el mismo mejor dicho al ejército de los Alpes en el ejército de los Alpes ve acción contra el ejército austriaco y contra el ejército bemontés en lo que es la batalla de Saorgio y en esa es como una pequeña batalla en la que un un pequeño general llamado André Mazena consigue vencer al ejército austriaco y al ejército bemontés por rodearlo en medio de una montaña que es la batalla de Saorgio pero eso es como una nota bastante desconocida y no tan importante porque ahí Napoleón casi no entra y tampoco tiene mucha importancia esa esa micro campaña porque en el momento Francia gana esa campaña pero vuelven a sus posiciones originales o sea es como doy el asalto gano pero me vuelvo para atrás es como la ofensiva del Sarre que hizo Francia en la segunda guerra mundial no sirve para nada pero bueno seguimos con el tema de Napoleón y es le destinan a combatir a la para la insurrección de la Vendée y Napoleón sabe perfectamente que ahí lo único que hay es una guerra de guerrillas no hay ejército al que combatir y lo único que hay y por lo que sabe perfectamente que hay por sus compañeros es sangría tras sangría tras sangría arrasar pueblos para intentar fastidiar a los campesinos rebeldes que están metidos en los bosques Napoleón lo prevé se escabulle como de celta del ejército y se mete en el cuerpo de cartógrafos el cuerpo de cartógrafos de aquel entonces era como los únicos que que están mirando los mapas crean mapas y son los que saben perfectamente en qué momento están las carreteras bien dónde están los depósitos de suministro dónde se pueden hacer defensas y cosas así y ahí Napoleón es donde más evoluciona su su poderío mental pero cómo decirlo de estrategia o mejor dicho tácticamente más más a lo grande no a no simple batalla está se dedica ahí un tiempo y le le llaman para volver al frente al frente de la vende rehúsa le van a supuestamente a condenar por por deserción y en ese momento pues lo que hace Napoleón es escabullirse otra vez se queda en París y justo cuando está en París eh cómo decirlo le pilla esa rebelión de vendimiario esa rebelión de vendimiario que es contra el gobierno que acaba de expulsar a los jacobinos los termidorinos crean el el directorio de una manera bastante bastante corrupta porque básicamente el directorio el gobierno más corrupto que ha tenido un país bueno habrá habido países que hayan tenido más corrupción pero el directorio y los termidorinos han sido madre mía pues básicamente lo que pasa es que mientras están los termidorinos y han expulsado a los jacobinos los monar como los conservadores empiezan a subir otra vez intentan un golpe de estado y es ahí donde entra Napoleón con el famoso general general vendimiario que es como lo titulan y es porque mientras están dando el gol intentando el golpe de estado los 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 realistas o los monárquicos como se quiera decir a Napoleón supuestamente lo pilla en una viendo una ópera y en esa ópera cuando la está viendo está por uno de los pasillos del del directorio que es en el mismo edificio donde estaba la ópera y ahí se encuentra con Paul Barra con Paul Barra que ahí ya sabrán más el señor arroba romano soviet que que es el aficionado por excelencia de Barra pero básicamente ese ese es como la el el protagonista del directorio pero el protagonista en temas de corrupción y de libertinaje básicamente le proponen le propone le propone Barra asumir la defensa del directorio Napoleón la acepta y en ese momento ve Napoleón con qué dispone el directorio para defenderse a sí mismo lo único que tenían era cerca de 8.000 entre 8.000 y 20.000 soldados de infantería pero infantería no era infantería era guardia nacional que eso son milicias normales y ni un cañón que es lo que hace en ese momento Napoleón manda a que a caballo un general bueno un general sí un general de caballería llamado Joaquín Mura que después lo conocí bastante conocido después aquí en España en la guerra de independencia y lo que hace es que vaya a Sablón que es un pueblo que está fuera de París y es donde está la artillería francesa va por esa artillería a caballo para que llegue bastante rápido llega con esa artillería y Napoleón la coloca estratégicamente en varios puentes y en varios cruces para que esa ¿cómo decirlo? esa turba por decirlo así monárquica no pueda pasar y no pueda pasar y sea masacrada incluso cuando se está retirando que es lo que ocurre la turba monárquica empieza a hacer ese ataque contra el directorio y se encuentran un muro de infantería y cañones son masacrados y cuando intentan huir por los por las otras bocacalles que hay en allí en París son también masacrados por la artillería en ese mismo momento Napoleón ha salvado al gobierno termidorino también llamado el directorio todo eso genera que el directorio en sí tenga una deuda pendiente con Napoleón les ha salvado el culo el directorio tiene que hacer algo para compensarlo ¿qué es lo que genera eso? pues que Napoleón primero le quitan esa deuda que tiene con el ejército de la BND directamente ya le perdonan que haya deserta y le destinen a Italia pero no Italia como general menor directamente como general de división al mando del ejército de Italia y es ahí donde lo vamos a dejar porque es que podría entrar muchísimo más en el tema de Napoleón todo ese intermedio incluso cuando lo hacen preso que lo hacen preso durante un corto tiempo justo cuando vuelve de Italia de Italia de la primera vez o sea cae el gobierno jacobino Napoleón como tenía contactos con los jacobinos es detenido por supuesto jacobino que a lo mejor también lo era pero bueno lo detienen después ven que no hay pruebas lo liberan así que tampoco hay mucho que contar de eso lo que sí también está el romance con Josefina que eso es entre justo después del del golpe de Termidor ay de Termidor perdón de Vendimiario Termidor Vendimiario Brumario más adelante esos son meses para los que no lo sepan son los meses del año pero en el calendario republicano o sea el calendario jacobino que ya fue Napoleón el que directamente quitó ese calendario pero eso no le quitaba que fuera el general Vendimiario bueno pues así es como lo vamos a dejar a lo mejor me habéis notado un poco nervioso es muy posible y perdonad por el corte eso no tenía excusa pero bueno nos vemos en la próxima en la que hablaremos sobre esa esa toma de poder de Napoleón en el ejército de Italia o ejército cisalpino como lo llamaba la república y esa grandísima campaña de Italia esa campaña en la que Napoleón por primera vez ve mando no solo mando de unidades sino de ejércitos enteros y mando político sin más dilación me despido me llamo jesús arroba petaint triste y esto ha sido Baraka Televisión un saludo y Gracias.